BronxNet Tu voz, tu opinión, tu visión Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores Muy buenas noches y bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta edición de Diálogo Abierto Primero tendremos a un especialista en redes sociales que nos hablará de cómo usarlas y tomar ventajas de los beneficios que nos ofrecen También tendremos un experto en impuestos que nos dirá de lo que usted debe saber en esta nueva temporada del 2013 Quédense aquí sintonizados donde están porque tendremos esto y mucho más aquí en su programa Diálogo Abierto Hola a todos, soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo una edición más de Diálogo Abierto El programa para la población hispana donde obtenemos información necesaria para proveer a todo el mundo y donde le pedimos que se puedan involucrar desde sus casas Queremos saber su opinión, así que envíenos un correo electrónico a diálogoabierto.bronxnet.org Escríbanos y denos su opinión en nuestra página de Facebook a Diálogo Abierto Llámenos al 718-960-7241 o síganos en Twitter a Bronx Diálogo también También recuerde que puede encontrar este episodio y pasados en bronxnet.org Ahora, demos la bienvenida a Francisco Betances quien está con nosotros para hablarnos de cómo las redes sociales se han convertido en uno de los mejores métodos de comunicación hoy en día y conoceremos cómo le podemos tomar provecho a dichas redes para tomar ventajas de ellas en nuestro diario vivir y por supuesto en los laborales Francisco, gracias por estar con nosotros y bienvenido Muy buenas tardes, gracias por la invitación Gracias por estar aquí en este año 2013 En realidad debe ser un año, me parece, bastante exitoso con muchas nuevas experiencias Así es, muchas gracias por tenderme la invitación Muy contento de estar aquí en el programa Sí, como no Y darles unos cuantos tips acerca del uso que se debe hacer El uso de las redes sociales Bueno, la verdad es que me parece que hoy día con todos los avances tecnológicos que han ocurrido no hay muchísimas sorpresas, vamos a decir porque la realidad es que de vez en cuando, cuando tomo el subway de aquí, el tren aquí en Nueva York y francamente está caminando por las calles de la ciudad en Manhattan, en Bajo Manhattan las personas están totalmente enfocadas en su iPhone, en su Twitter, haciendo todo y ni miran para donde van, ni miran cuando van a cruzar y en el tren, obviamente, están en otro mundo Es cierto, es cierto Todo el mundo está ahora mismo conectado Estamos todos conectados en un nivel social en el que compartimos muchas cosas que nos agradan Y el uso del internet, pues nos ha abierto las puertas a estar más conectados con muchas más personas no solamente las personas que están en nuestro entorno sino personas de cualquier otra parte del mundo cualquier otro entorno que no sea el mismo donde nosotros vivimos, nuestra misma sociedad pero eso se podría ver también como una desventaja Una desventaja Una desventaja El hecho de que todo el mundo está conectado, no está pendiente a lo que está pasando en su entorno en su entorno más corto, por decirlo así que es el alrededor, lo que está sucediendo alrededor de ellos Exactamente, exactamente Están en un sentido ciego Ciego, se podría decir A lo que tienen A lo que está pasando alrededor Exacto Y también, obviamente, es algo que sin duda le puede perjudicar Podría, sí Sí, sí, ciertamente Ahora, yo sé que hay diferentes utilizaciones acerca de las redes sociales que hay Vamos a hablar primeramente de las ventajas de socialización que las redes sociales ofrecen, por ejemplo Bueno, las redes sociales siempre han existido desde el principio del planeta, de la humanidad Todo el mundo interactúa Sin interactuar con una persona, pues no seríamos Está isolado Exacto, no estaremos isolados Y no tendríamos con quien hablar o compartir cualquier inquietud o cualquier queja o cualquier emoción ¿Verdad? Lo único que en tiempos pasados y hasta un tiempo no muy lejano en realidad que ha pasado Nos comunicábamos por medio del teléfono De un teléfono Nos comunicábamos por medio de un telegrama De una carta Exacto Hoy en día, pues con la herramienta del internet ha abierto las posibilidades de tener ese contacto Mucho más directo, mucho más fácil, más accesible Por ejemplo, usted puede estar ahora mismo conversando con una persona o compartiendo una imagen con una persona o un familiar que no esté cerca de usted O que está en otro país, puede ser, en otro continente Y pues el uso del internet facilita el que nosotros tengamos un contacto, no humano, pero un contacto de sociabilizar con una persona De extender lo que nos está pasando, de extender una alegría o cualquier cosa que nos pase Mire, sin duda es como todo, tiene muchas ventajas y tiene algunas desventajas Es cierto Creo yo, y le pido su opinión Creo yo que algunas de las desventajas, por ejemplo, que tiene la tecnología a nivel al cual ha avanzado hoy día Es que en realidad ha creado posiblemente algún tipo de barrera No obstante lo que estamos hablando acerca de la socialización Pero algún tipo de barrera en términos de cómo comunicar, vamos a decir, personalmente Cara a cara, todo es por medio de abrevaciones en el Twitter, en el texto, en los messages Y también creo que tiene algún tipo de influencia negativa acerca del desarrollo de saber y de poder escribir Y expresarse completamente, abiertamente, vamos a decir, por medio de la letra Eso es cierto, es cierto, se puede tomar como una desventaja El problema es que es adictivo, se podría decir que es adictivo Una vez usted entra en una, o se hace miembro de una red social, puede ser como Facebook, por mencionar una Facebook, Twitter Pues eso le crea una adicción que usted prácticamente está en frente de su aparato Puede ser su iPad, su computador o su teléfono Todo el día concentrado ahí Pierde ese contacto con una persona de, yo te miro, veo tu rostro y veo No estoy enfocado en una pantalla Donde no sé realmente si tú me estás hablando Me estás diciendo, me estás diciendo franco Sí Se puede decir, ¿verdad? Sí Que no se ve el gesto humano en medio de una pantalla Eso es mi modo de decir, como dicen en inglés, no se ve el body language Sí, exacto No se ve las reacciones que una persona puede tener Y a veces yo creo también que la utilización de la tecnología que existe hoy día, vamos a decir, en las redes sociales Puede servir hasta un extenso para una persona esconderse en términos de, y usarlo como un tipo de defensa En lo que quiere comunicar con otra persona Y posiblemente lo usa como un escape En términos de que, bueno, no tengo que enfrentarme a esa persona Le voy a mandar un texto Le voy a mandar un email Sí, es una forma de oírle Y le digo lo que quiero decir, pero no le tengo que mirar en la cara Sí, exacto ¿Entiendes? Eso contribuye mucho a algunas de las desventajas que tiene ahora mismo lo que es la interacción mediante a las redes sociales Otro caso también es el de, se pierde la privacidad también Usted entra a una red social y pues se va perdiendo la poco privacidad que usted tiene Porque usted, lo primero que le pide es su nombre, sus datos personales de fecha de nacimiento De que le gusta Uno puede dar algo que no sea la verdad, ¿no? Uno puede, este, vamos a decir, disfrazarse Se puede hacer Se puede hacer Yo recomendaría a algunas personas no dar abiertamente toda esa información No le digo mentir Pero no dar toda esa información abierta Porque está en el internet Y como hay cosas buenas, también hay cosas malas El robo de identidad se da mucho debido a las redes sociales Sin duda, ahí que tiene uno que tener mucha precaución en términos de datos personales Específicamente, inclusive el número de seguros sociales Seguros sociales, tarjeta de crédito, fecha de nacimiento Entiendes, nombre completo Exactamente Son muchas cosas Pero vamos a mirar, antes de que se nos venza el tiempo Vamos a mirar algunas de las ventajas en realidad Por ejemplo, en la rama de trabajo Las redes sociales pueden asistir a una persona que esté interesada en buscar un trabajo de alguna clase La puede revisar en el internet Puede buscar oportunidades que muestran Eso mucho Muchas compañías Prácticamente todas las compañías que existen ahora mismo en la actualidad En el día de hoy Tienen su página de red social Ya sea en una Facebook, en un Google Plus, en un Twitter Todas las compañías lo tienen Y ellos les sacan la ventaja de la siguiente manera La interactividad con el cliente Por ejemplo, tenemos el caso de Verizon Verizon cuando abrió su página Ponía muchas sugerencias a sus clientes en el Twitter De cómo resolver algunos problemas que estaban presentando Algunos modelos de teléfono Algunos modelos de comunicación digital que ellos tenían Y eso ayudó El impacto fue grande Una persona no tenía que ir a un teléfono a esperar 15 minutos A que un telemarketing o una persona de servicio al cliente le respondiera No, ahí estaba ya la respuesta Ellos la ponían en el Twitter Estamos teniendo un inconveniente con tal modelo de teléfono Se puede resolver de esta manera Bájale el software Y de esa manera Muchos clientes le dieron el gusto bueno A la creación de la página de ellos O sea, se tiene un contacto más directo con la compañía La compañía también tiene que escuchar a sus clientes Lo que ellos dicen Ah, sin duda Esa es una de las sugerencias que yo le hago El feedback El feedback, exacto Si no, sin duda La verdad es que Francisco Como dije anteriormente Todo tiene sus ventajas y sus desventajas En realidad Las personas que se integren en el uso de la tecnología que existe hoy día Las redes sociales, etcétera Tienen que tomar ventajas al extenso que ellos quieran De cómo les pueda ayudar Asistir Y tratar de evitar Hacer cosas en ese método El mal uso El mal uso Y exponerse, vamos a decir A los malos que hay afuera Que le quieren robar la identidad, etcétera Que puede ser otro lío Como decimos Bueno, Francisco En realidad Quiero dar las gracias por haber estado con nosotros Y compartir Algunas de las informaciones De las cuales hemos hablado Y espero que en cualquier momento Sin duda Le extendemos la invitación Donde pueda regresar a hablar más Acerca de los beneficios De los beneficios Y algunas desventajas de las redes sociales Muy bien, gracias Gracias por estar con nosotros Y gracias por estar con nosotros Como dije Aquí con Francisco Recuerde Darnos su opinión En nuestra página de Facebook Diálogo Abierto Síganos en Twitter A Bronx Diálogo BX Diálogo Y vamos a tomar aquí una breve pausa Pero no se retiren Porque regresaremos entre poco Para hablar acerca de los ingresos del 2013 De lo que debe de hacer en esta nueva temporada No se retiren Chil raw and prepared foods promptly One in six Americans will get sick from food poisoning this year Keep your family safer Check your steps at foodsafety.gov Lava tus manos, utensilios y superficies de cocina con agua y jabón Este año una de seis personas en Estados Unidos se enfermará por comer alimentos contaminados Visita foodsafety.gov barra de gonal español Separa carnes crudas de otros alimentos usando diferentes tablas de cortar Este año tres mil personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados Visita foodsafety.gov barra de gonal español Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos Este año tres mil personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados Visita foodsafety.gov barra de gonal español Enfría alimentos crudos y preparados lo antes posible Este año una de seis personas en Estados Unidos se enfermará por comer alimentos contaminados Visita foodsafety.gov barra de gonal español Visita foodsafety.gov barra de gonal español Visita foodsafety.gov barra de gonal español She'll come back from food poisoning this year Keep your family safer Check your steps at foodsafety.gov ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ese certificado, por ejemplo, es algo que el preparador lo tiene mostrado en algún cuadro, en la oficina? Tienen que tenerlo o al frente de negocio o al lado donde ellos hacen los tazos, porque lo que van a hacer los tazos, los clientes, tienen que ver el certificado, los 15 créditos que ellos tienen que cualificar y además el PED-IN, el número de preparador, tenerlo pagado para 2003. Ok. Ahora, si por casualidad alguno de nuestros televidentes va a un preparador o a una oficina y no ve ese certificado, sin duda tienen el derecho de pedírselo, ¿no? Que se lo muestre. Sí, tienen todo derecho, porque eso está para ellos. Para protegerlos a ellos. Ok. Sí. Y entonces, obviamente, aquí nosotros le diríamos a nuestro público que si van algún preparador y ustedes no ven ese certificado del cual Jesús nos ha comentado, pues sin duda, y él o ella rehúse demostrarle el certificado, que esté corriente, obviamente, pues entonces ustedes tienen todo el derecho de retirarse e ir a identificar a otro preparador que sí lo tenga al día. Siga, por favor, Jesús. Otro punto también importante, que si ellos ven que el preparador le está dando los tazos, que lo manden por correo, algo medio extraño está pasando, porque para uno que prepara los tazos hay que mandarlos electrónicos mandatoriamente. Es obligado a mandarlos electrónicos para uno. Para ese mandatorio, si uno va a un preparador de impuestos. Sí. Ok. Porque todavía el... Y el cliente, si el cliente tiene la opción de él celo el mismo y mandarlo por correo, sin problema. Exacto. Por ahora. Sí, por ahora. Sí, porque es algo que según tengo entendido, en un futuro relativamente cercano, el gobierno federal va a exigir que todos los impuestos que se vayan a archivar anualmente se archiven electrónicamente. ¿Cierto? Correctamente. Entonces, una de las cosas también que es súper importante, que cada cual que vaya a archivar sus impuestos, que su dirección esté corriente para que entonces algún reembolso que le toque, que se vaya a enviar a una dirección correcta. También como para recibir el plan W-2, que le llaman, para poder archivar los impuestos, que también tenga su dirección correcta. Díganos, Jesús, la ventaja de archivar los impuestos electrónicamente y de recibir el reembolso electrónicamente, opuesto a recibirlo por medio de un cheque en efectivo, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, la ventaja es que le llega más rápido, si electrónicamente, dura menos tiempo. Si es por correo, tiene que durar casi dos meses. Sí, según tenga entendido, como usted dice, una ventaja muy importante, porque sin duda cualquier dinero que nos toque, uno queremos que nos llegue lo antes posible. Y si archiva los impuestos electrónicamente, se demora algunos de 8 a 15 días en que usted reciba su dinero. Y le sugerimos también, ¿cómo usted sugiere, Jesús, que ese dinero se pueda depositar acerca del reembolso que le toca a uno de la IRS? Que fuera directamente a la cuenta de cliente, por si acaso, porque alguna vez la IRS da en crédito. Ajá, ok. Entonces, ese dinero lo pueden depositar electrónicamente en una cuenta de ahorro o una cuenta de cheques, ¿no? Cualquier avaludo. Ok. También, según tengo entendido, que lo pueden depositar en una tarjeta prepagada. También, tarjeta prepagada, cuenta de cheques y cuenta de ahorro. Ok. No hay problema. Ahora, háblanos un poco, Jesús, acerca de aquellas personas que están pensando aplicar por un número de ITIN. La gente que está, que quieran aplicar por la primera vez por un número de ITIN, antes estaba un poquito más fácil la cosa, que uno nada más tenía que mandar los papeles, la copia de la información no utilizaba. Ajá. Pero ya eso cambió. Pero normalmente, si le van a dar un reembolso, duran el mismo tiempo que una persona que llena una noticia regular por correo. Así que sea de algunas seis a ocho semanas. Sí. Más o menos. Pero ahora, si están aplicando para el ITIN, tienen que mandar todos los papeles originales a la IRS y de seis a ocho semanas, cuando el proceso se termine, la IRS le manda para atrás todos los papeles. Ah, ya entiendo. Ok. Un punto muy importante. Ahora, Jesús, también, la diferencia entre las planillas que se tienen que someter para archivar los impuestos. Yo sé que hay una planilla que le llaman, creo que es el 1040Z, 1040Z. Sí, 1040Z es una planilla simple y gana menos de $100,000 dólares. Hay otro planilla. Si gana menos de cuánto? De 100,000. ¿De 100,000? Sí. ¿100,000? Sí. Menos de 100,000 dólares, tú puedes utilizar el 1040Z. Ok. O sea, si tienes un depende, puedes utilizar el 1040A. Ok. Y si tienen varias cosas que hacer, como si tienes que usar la, como self-employment o, y tienes que, o. Sigue. Jesús, se nos perdió. Bueno, en realidad, televidentes, espero, un punto que hemos tocado aquí, hablando con Jesús, le han beneficiado a ustedes para poder aprender un poco más de lo que tienen que hacer y cómo lo debiesen hacer para adelantar y avanzar cualquier reembolso que les toque también por medio del procedimiento. Pero, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo por hoy, público, y quiero agradecerles a todos ustedes, a nuestros televidentes, por mantenerse sintonizados con nosotros en esta edición de Diálogo Abierto. Gracias a nuestros invitados y a todos los miembros del estudio que hacen posible este programa. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta la próxima con otra.